Una vida dura, sacrificada y con la mera satisfacción del objetivo conseguido es la de los deportistas profesionales. Hace unos días los veíamos en Londres. Es el caso de Ángel David Rodríguez, más conocido como el pájaro de mostoles. Con 32 años es el número uno de España en 100 metros lisos, sin embargo también tiene sus dificultades. Para llegar a fin de mes estaría dispuesto a cambiar un oro por un trabajo fijo porque vivir del deporte asegura tiene fecha de caducidad. Empezó su carrera a los 12 años y lleva 20 dejándose la piel para conseguir ser lo que hoy es. Número uno de España y séptimo de Europa en 100 metros lisos. No deja de ser un trabajo más. A ver, un trabajo que te gusta y que sabes que tiene fecha de caducidad, que es cuando te diga tu cuerpo. Te lo tienes que tomar así. El día de mañana, pues dedicarte a otra cosa. Ya está. Ángel David Rodríguez, más conocido como el pájaro de mostoles, acaba de volver de Londres. Pero no se ha tomado ni unos días de vacaciones. Nada más pisar Madrid, siguió con sus entrenamientos diarios y sus competiciones. Una vida dedicada en cuerpo y al mal deporte que no siempre tiene una justa recompensa. Este deporte da más tristeza que alegría. A mi nivel da para vivir. Y a todo esto se suma la reducida carrera de los deportistas. Dependen únicamente de su cuerpo y saben que su buen estado físico tiene fecha de caducidad. El problema del deporte es ese. Yo me voy a plantar con 32, 33, 34 años, con un poco de experiencia laboral, de un par de trabajos que tuve cuando tuve 25, 26 años. Mi experiencia laboral es deportiva. Con 32 años, Ángel David asegura que no sabe cuánto tiempo más le responderán sus piernas, su sueño como deportista y mostoleño, que Madrid se convierta en ciudad olímpica en 2020. Si eligen a Madrid, genial. Así merece la pena sacrificarse, tanto deportiva como económicamente. Si no eligen Madrid 2020, y como está la situación, yo y muchos más, cerramos.